¡Hola! Bienvenida, compañera. Amiga, estamos súper bien acompañadas. Esta noche es la noche. Ay, María, para instruirnos, para bienestar preparaditas para este fin de semana. ¡Arrruido! Porque tú sabes, en este cuerpecito ya es... Para mí es casi viernes. Pues, para que tú veas. Mañana va a ser viernes para mí. Nos va a orientar la sexóloga Alessandra Rampola. ¡Aplauso, Plin! Gracias, Plin. Qué lindo que buscaste mi nombre, Daniela. ¡Qué buen día! Yo aprendo rápido. Sí, sí, yo sé que sí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy encantada de estar acá. Qué bueno que estás con nosotras. Estuviste con nosotros en el Circo de la Mega. Y la pasamos más bien. ¡Epectacular! Yo hice tantas preguntas. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas mujeres, Wanda, a veces no se atreven a preguntar. Entonces, una tiene que tomar la iniciativa. Así que yo lo hice por todas ustedes. Gracias. ¿Pero qué tú crees? ¿Son malas chicas las tímidas o los chicos? Hay de todo, realmente. Yo creo que las chicas esperan que sean tímidas y muchas veces no se animan a hacer las preguntas. Pero ellos se supone que sepan y nadie necesariamente las ha enseñado. Y entonces, se les hace bien difícil hacer consultas también a los hombres. Así que creo que estamos todos, en cuanto a preguntar oficialmente, estamos todos más o menos ahí con un poquito de vergüenza. Pero eso se va a acabar bien pronto. Se va a acabar bien pronto. A veces se asunta si uno les hace un acercamiento. O si les hace una sugerencia. Exacto. ¿Por qué tú no nos tratas de esta forma? Sí, eso es lo que estábamos hablando, que no hay comunicación en las parejas. Pero para eso, Alessandra, arranca este próximo lunes 28 a las 2 de la tarde por Telemundo con... Doctor Amor. Doctor Amor. Ese es el programa. Imagínate que estás feliz porque ya desde marzo se estaba viendo en Estados Unidos. Desde marzo se estaba viendo en Estados Unidos a nivel nacional y no teníamos aseguranza de que fuera a verse en Puerto Rico. Y cuando nos llamaron y nos dijeron que si tú no sabes el party que yo monté con mi voz. Claro que sí, si esta mujer es boricua, señores, y ella tiene programa en Argentina, tiene programa en Estados Unidos y ahora por primera vez está en Puerto Rico. Era justo innecesario. Ya era ahora, en verdad, son 23, creo, países que llegan la señal de mis distintos programas y durante los últimos 7 años, gente. Y Puerto Rico se había quedado fuera, así es que se acabó. Pero ya estamos... Eso ya quedó atrás y ahora vamos... A orientarnos. A nuestro propio país. Espectacular. Claro. Oye, háblanos del libro porque creo que ya mismo vas a sacar un segundo libro. Te traje porque cuando hablamos en el psicoteche que te lo iba a traer. Este es mi libro que ya está a la venta, Sexo y ahora qué hago. Yo sé que acaban de traer un mega shipment a Borders en Plaza de las Américas, así es que búsquenlo porque se va a caer prontito otra vez. Eso es sexo. Búsquenlo y comprenlo. Y now what? Now what? Sí, exacto. Así que se los traje para ustedes y estoy escribiendo un segundo libro que... Te lo dejo. Thank you. Que estará ya a la venta a partir de noviembre de este año, si Dios quiere, y no nos atrasamos con la fecha de entrega que espero que esté... ¿En qué consiste este? No, no, estaremos, estaremos. Y el próximo. Este libro es un libro de preguntas y respuestas. Son un montón de preguntas, de hecho, muchas sacadas de aquí, de puertorriqueños, que se hicieron publicadas para el periódico Primera Hora durante los años que yo tuve mi columna allá. Y el resto que llegaron por vía internet, diferentes temas, Q&A completito. El próximo, que te va a gustar un montón. ¿Cómo se llama? El próximo no tiene título todavía, porque a mí la musa de los nombres me llega al final. No me ha llegado todavía, pero el tema está candente. Es sexualidad femenina enfocando en placer sexual femenino. Me parece espectacular. Y para que ellos... No, pero no se desanime. Para nosotras primero, para entonces enseñarle a ellos qué tienen que aplicar. Tú me perdonas, pero entendemos nosotros. Yo pienso que ese es uno de los mayores problemas, Alessandra. Que muchas mujeres a veces por no intimidar al hombre se quedan así callaitas. Y entonces realmente no están satisfechas. A veces no tienen mucho que decir. Entonces estás esperando que él se le ocurra, pero él tampoco está muy claro porque nadie le ve el mapa. Entonces por algún sitio tenemos que empezar, y yo creo mucho en responsabilizar a cada cual por su experiencia sexual. Y en este caso vamos a atacar con las mujeres para que estén todas así. A cada individuo. O sea, hay las eróticas totales con fuerza y seguras de sí mismas. Y entonces a compartirlo con los chicos. ¡Uy, qué mala! Esta noche tenemos muchas preguntas del público. ¿Tú estás? Excelente. A ver y le voy para eso, dispuestas, ready. Tú sabes que yo estoy siempre. Muy bien, me parece espectacular. Me dice producción, estamos listos, ¿verdad? Vamos a comenzar con la primera pregunta. Tenemos gente en la calle con muchas dudas. Vamos a ver. Vamos allá. Alexandra, tú sabes que yo soy del pueblo y me zumbé para la calle porque yo sé que esto del sexo es un tabú y mucha gente tiene muchas dudas. Y que es mejor que tú, muñeca. Para aclarar nuestras dudas. El pueblo habla, ok, así que responde. Vamos allá. Bueno, yo le voy a preguntar si sería bueno masturbarse cuando no tiene pareja. Que si es malo. Yo estaba así, mira. Entonces, ella viene a preguntar algo fuerte. Pues, buh, buh, gracias. Excelente pregunta. Muchas personas piensan que estar en pareja y la masturbación son excluyentes una cosa de la otra. Y nada que ver, está perfectamente bien, es completamente normal, es muy de hecho, es recomendable que las personas se masturben aún estando en pareja. Porque tienes la oportunidad de como que tocar base contigo misma. Y recuerda que a medida que pasan los años, sobre todo si estás en pareja durante mucho tiempo, pasan los años, los gustos cambian, tu cuerpo cambia, tus mismas fantasías cambian. Y la mejor manera de como que tocar base, ver dónde estás hoy, es mediante la masturbación. De conocerte. Y de repente, qué sé yo, descubres algo y tienes algo que contarle, ¿verdad? Y eso, que puede traer experiencias nuevas. Pregunta, pregunta. Doctor Amor, doctor Amor, en este tema, en sus libros, tal vez en este no, pero en el próximo, explicará, nos explicará cómo puede sacarle el jugo. ¿Usted sabe lo que es el rabbit? Claro. Pero no puede dar las técnicas. El rabbit es como que el susto, el cabina, hay otro que es más, el rabbit, un vibrador. Ok, tú estás preguntando cómo sacarle el jugo el rabbit. O sea, como múltiples usos. Eso puede ser interpretado de tantas maneras. Multipláctica, ¿verdad? Sí, porque también está el rabbit season, que los hombres pasan por esa etapa. Sí, también. Y algunos, porque se les hace difícil salir del rabbit season, ¿verdad? Sí, se mantienen algunos por mucho tiempo. Sí, años, sí, años. Es fuerte. Mira, sí, explico paso por paso todas las cosas. Yo soy, tiendo a ser bastante didáctica y bastante descriptiva en mis explicaciones, y sobre todo cuando estamos hablando de algo que muchas personas no conocen por experiencia. Imágenes, yo soy visual, imágenes. Y Wanda, trae una consulta privada que tenemos como 10 gente más ahí. Vamos a la próxima pregunta. Wanda. Vamos. Si es verdad que si uno por tantos años y pico no tiene compañero, le da cáncer, ¿usted sabe dónde? ¿Qué es eso? Ay, señora. Yo le tengo una buena noticia a usted. ¿Hay buena noticia? Eso no da cáncer. No. Da mucha tristeza que pasen muchos años. Y te la quedan abandonado eso por allí. Pero cáncer no le va a dar. Lo bueno es saber que aún cuando uno está en pareja atando los temas que están presentando nuestros propios televidentes, pues existe la posibilidad siempre de uno disfrutar de la sexualidad uno mismo. Y en el caso de una señora que es mayor o un señor que es mayor que no tiene pareja, la masturbación es una excelente alternativa. Y se puede incluir también el Wanda. ¿Verdad? No es lo mismo. No, no es lo mismo, pero... Vamos a seguir, vamos a seguir. Mejor que tenemos mucho ahí, Dios mío. Bueno, que sí, puede ser posible que una mujer casada desde mucho tiempo nunca le ha tenido un orgasmo. Ay, es cita. Es cita. Desafortunadamente sí es posible. Le pasa a muchas mujeres. Muchas mujeres adultas, muchas mujeres bien educadas, mujeres bien entendidas en otros aspectos de sus vidas que de repente en el área de la sexualidad no acaban de encontrar ese... ¡La alegría! Sí, imagínate. Ese gran placer orgásmico. Y se debe un montón de factores, principalmente a falta de conocimiento de temas básicos que ciertamente en Doctor Amor vamos a estar abordando y también a falta de práctica de cómo es que se consigue ese orgasmo en esa mujer en particular porque puede ser variante entre una y otra. Claro. Amiga, busca estas herramientas porque... Ella no se puede perder el programa. No, no, ella tiene mucho que ver. Vamos a la próxima. Cuéntame, Galán, ¿cuál es esa preguntita para la doctora? Es verdad que el tamaño del pene importa para tener una relación con una dama. ¡Alessandra! Esa es una de las preguntas más usuales de los hombres porque están, mira, que están preocupados con el tamaño del pene. No, a todos les encanta engrandecerse, o sea, decir, ¡ay, yo tengo así, asado! O sea, no entiendo. Y si supieran que pues no es tan importante... Es importante, pero no es tan importante como las personas piensan. Vela, es más importante que sea gordito a que sea tan larguito. Vamos a buscar grosor, no tanto. O sea, no es una cuestión de longitud, es una cuestión de espesor. De grosor, de espesor, sí, porque recuerda que para el placer... De que llenar los espacios. ...que tiene que llenar unos espacios. Entonces, el tercio externo de la vagina es el que está principalmente repleto de terminaciones nerviosas. Claro. Si no tienes buena fricción a las paredes vaginales, la mujer básicamente está como que... ¡Ups! No imagínate. Está, no está. Puede ser la manicura. Mientras espesor muy largo, choca contra la parte de arriba de la vagina, que es la entrada del cervix, y puede ser doloroso. Y está la mujer que te dice, ¡ay, qué malo! Jesús. Que de repente lo siento tanto. Así es que queremos buscar algo que convenga para ese cuerpo particular, esas preferencias, y por supuesto, darse cuenta a los hombres que el promedio es excelente. Espectacular. Tenemos más preguntas y ahí están. Miren, doctora, yo quiero saber, ¿es verdad que a Disney y a Bruce Lee lo tienen congelados para descongelarlo en el futuro? ¿Él tiene problemas? Yo no soy experta en congelamiento de todos los humanos. ¿Tiene problemas, verdad? ¿Tiene problemas de su cabeza? Vamos a ignorarlo. Se quedó pensando en la burbu con él. Sí, no, él está mal. Vamos a la próxima, por favor, producción. Ay, doctora, son muchas las dudas, pero gracias por todas esas aclaraciones, pero yo, yo tengo un mar de dudas del más allá. Pero he seleccionado una de mis dudas. ¿Por qué usualmente el hombre negro, o sea, de color, vive más lejos que el hombre blanco? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué todo esto? ¿Por qué? Contéstame esta pregunta. Más lejos y para el de casas al lado también. No te duermas. ¡Burbu! ¡Copera! ¿Qué tú dices? Tremenda la burbu, ¿ah? Ay, burbuja, gracias. Qué fuerte todo. Doctora Amor. Doctora Amor es el programa. ¿Usted quiere contestar? Bueno, de los hombres negros lo único que voy a decir es que estadísticamente sí está comprobado que cuando miramos medidas particulares, que estoy segura que por ahí es que venía doña Burbu, sí son, tienden a ser un poco...